Es hora de correr contra otra bestia, espero poder matarla. Lo único que hagas será matarla a Besos XB. Sape Gato Menor, yo soy tipo serio. Solo lo decía por mame, pero hay que estar pilas porque este tipo sabe lo que hace y nos puede prensar sin previo aviso. Está bien, yo iré calentando las tres piernas para que no me dé un calambre. No te lastimes de payaso que no lo eres, vos sos un mismo cortador de pasteles. Ya porta la seriedad que esto va a empezar. Claro pana, todo va a salir bien. ¿Pero qué carrizo acabo de pasar Dr. García? ¿Pero qué carrizo acabo de pasar Dr. García? Eso sí que es ser malo, más malo e inútil no podía ser XD. Por cierto sos de Brasil. ¿A qué o en esa pregunta? Porque tu voz tiene un acento como de Sopa dumacacuni delicia kkkkkkk Que gracioso que sos, pero deja de llamar al circo y sieme, las armas para matar al oeste a malas aigronas estamos por allá Hermano tu relajao que yo me conozco este mapa como la palma de mi mano cuadrada, tengo experiencia en este lugar, y lo dejo hasta ahí no quiero traer a mi mente esos feos recuerdos de Vietnam Ustedes si que hablan paja belgación no pueden correr como unas personas normales Yo estoy corriendo hacia adelante, no estamos flotando ni nada Un día trate de correr con las manos y me coñací la cabeza tan fuerte que tuvieron que usar una espátula para despegarme del piso, a a a a a a a me quede atorado Ya salí xd, gracias por preocuparse Si si casi te ahogabas, pero sigues entero solo dedicate a correr Eso es lo que estoy tratando de hacer compaí, pero no te quedes atrás pedazo de escombro Es que vi un billete de 5 bolivares y quise guardarmelo como objeto de colección Las cosas que la gente colecciona, o no esto es a lo que más le temo, lava Nooooo me pase de marico salte mal, ahora me voy a quemar los pelos de las nalgas a 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 Vamos Gregg, tu puedes, ya has pasado esta en más de una ocasión, no porque te hayas caído una vez, y te haya dolido tan feo pero tan 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 feo que tuvieron que tenerte en una piscina de pomadas para quemaduras de cuarto grado para que te curaras permita que sea algo que no pueda lidiar Vamos que si se puede aunque ya tengo medio mojón afuera de la cola No te quejes tengo un pana que callo a la lava como tres veces Él está bien pero ahora le decimos que maoman Si y logra llegar y sin que pasara algo malo Apura y recoge tu equipamiento yo voy a buscar a la bestia Pero si estás atrás mío pedazo epajudo Vi una moneda de 20 pesos del año 1956 eso vale plata Ese aunque me callo un punto de lava en el cabello cuadrado estoy bien Bien por ti yo me voy pal quinto coño a buscar a la bestia Se me hace raro que no ha hecho nada en nuestra contra Bueno mientras yo me voy poniendo mi armadura de diamante toda bella y preciosa A ver si yo fuera una bestia come pelotas donde estaría Seguro que estará por el área de lava buscando que alguien se caiga para abajo Tienes razón yo voy a buscarlo Yo voy con el pana por si acaso ¿A dónde vas tú? Voy a revisar este pequeño laberinto pueda que esté cerca de nosotros y nos llegue por atrás No vale eso que acabo de decir si que sonó re mal Menos mal los otros tres no escucharon esa parte Porque donde la escuchen se ponera a vacilarme diciendo que soy madre locota Yo medio escuche que lo tienes atrás Y yo te iba a preguntar ahí loco como es eso Se me resbaló de la boca No vale eso sonó peor Ja 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 no chamo tú estás pensando en todo menos en buscar a la bestia Por acá no está Entonces donde está Ahí está caiganle todo No pensé que hubiera muchos locos vivos Me cago en la duro Eso fue todo Fue más fácil que tirarse un peo con diario Si man que aburrido Bueno vendré después por otra revancha Estoy seguro que será mejor Bueno amigos y amigas de youtube Aquí les traigo este video cortito como las neuronas de los políticos XD Espero les haya gustado aunque haya sido así de corto Pero de verdad quiero tener el canal más activo Y creo que esta es una de las mejores opciones que pude encontrar Claro por aquí tengo videos más largos Y tengo uno especial que creo que estará súper bueno Y no es un video parodia de Alan Berker Pero tengo que resumirlo porque esa cosa llegó a los 50 minutos Y ni cuenta me había dado ja 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 Pero de verdad este año voy a experimentar más Hacer más videos de todo tipo largos Cortos Con mi voz Reaccionando a memes Hacer directos En verdad gente quiero hacer las cosas bien Este año todo sea por ustedes y la felicidad que yo pueda generar a más de una persona Entonces si Toca ponerse las pilas Bueno después de tanto relleno ya se sabe en el resto Si el video les gustó no olviden dejar su hermoso pulgar arriba Si son nuevos por acá no duden en suscribirse Eso es full gratis y así no pierden la cintonía De lo que estoy haciendo en lo que a contenido se refiere Bueno la voy dejando por acá porque esto si que se fue a más de un minuto Eso lo tengo seguro Chao amigos y amigas de youtube Nos veremos en otro video ¡Suscríbete al canal!